Jueves Ya pues va llegando lo que es la invitada de aquí de la mera fiesta vamos a ver aquí Abrelo al poder Robert Ponelo en la mesa Ponelo en la mesa Falta todavía Pero dale primero su besito a la calle porque es mala onda Ya viene la mera mera va Para estar bien listo Ya viene la mera mera Para ahí ver como viene vestida Hay una bota de agua No la he visto ni en serio pero va a venir fijo con su vestida Corta Tiene que ser O Cereza O la mitad de mitad Ya viene? Vamos para allá todos Estamos tirados Para que podamos comer y con su vestida Se lo va a venir Se lo va a venir Se lo va a venir Primero me voy a expedir de mi amor ¿Se puede decirle? No viene ahí ¿Preguntale? ¿Preguntale? No viene ahí ¿Preguntale? ¿Preguntale? Pasa adelante. Pasa adelante. Tome asiento. Tome asiento. Para abrir los sesos, veamos que tiembla, Leo. Sí, porque está duro. Ah, son bien duros. Sí, son bien duros para la fuerza. Bueno, ahí estamos de más invitados ya que ya se preparó toda la fiesta acá. Y pues nosotros estamos esperando lo que es a la mafia. Sí, estamos dándole la bienvenida a la invitada. ¿Ahí viene ella? Tal vez. ¿Ahí viene? Ya. Ya, ¿ahí? Ya, ¿ahí viene ya? No, no. Cómo está? Pero yo no entiendo. No entiendo. Yo no entiendo. No entiendo. ¿Vale, no entiendo? ¿Vale? 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 ¡Vale! Viene de la cleche. ¡Vale! 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 Adelante, adelante, todo lo que nos faltó, la alfombra, ¿no? Ah, no, pero ya... Pasen adelante, pasen adelante, pasen adelante. Dos sillas. Dos sillas, ahí con... ¿Qué se pone para el papá y la mamá? Ahí está, ¿entendés? Ahí sí está. Bueno. Bueno, entonces ya estamos aquí, ya decimos lo que es la mistecita, ¿qué tal lo miras? Sí, está lindo. ¿Está bonito o no? Sí, está bonito. Lo hicimos ahí, ¿está? De todos los grupos de RFT. Sí, exacto. Nos apoyaron haciendo lo que era esta fiesta para tu bebé. Gracias. Ve que te la pasé de tu bebé bien ahorita. Ya que pues también ha hecho tu mamá ya lista ahí. Ahí está, ¿ves? Uy. Y acá, si vos vas a saber qué es. Ya. Nosotros también estamos ahí. Solo nos invitamos. Ajá, y damos inicio aquí ya la... Pues sí. Pues sí. Pues sí. Nosotros estamos ansiosos ahí para conocer, ¿ves? Y todo. Entonces ya... ¿Cómo se llama este? Y vos sabes más de nada. Por eso, mira, por eso no traen regalos aquí hoy día porque no sabe qué es. Oye. Sí, porque tal vez han traído una de mujer y te ha de... Pero ahí está de mirada. Seguimos acompañando. Así como ahora es lo siguiente. O sea, que ya está ya el que es, pero o sea, no le comentaba nada ahí. No, ella no sabe nada. Por eso se llama revelación voz. Sí. Más de algo por ahora. Y ahí en esta silla, ¿quién se va a sentar? Yo también tengo dos meses de revelación. Yo también tengo dos meses de revelación. Y por eso no traemos regalos, ¿ves? Porque no sabemos qué es. Cabal. ¿Somos de Kelly en tres, de verdad? Sí. ¿Somos de Kelly en tres, de verdad? Mira, mira, para hablar. Mira, olvídate, mamá. Si traemos cosas que no es por gusto. Pues ahí está. Por lo menos que saber qué es para que no se porgan. Un buen regalo, ¿ves? Por eso vas a traer ahí algo que trae... Por ejemplo, traemos un traje de niño. Te va a salir niño. A ti cuenta, mamá. Mejor saber bien, bien qué es para que no se porgan. Ya para la otra. Ya para la otra. Ya para la otra traemos ahí carruajes. Para no traer regalos. Para no traer regalos. Para no traer regalos. De Comanche, no sabes qué excusa. Pues después no traes regalos. No, es que no es excusa. No traes regalos. No traes regalos. Mira, ahorita porque hace poco de un año pesa, digamos que era. ¿Vas a contar un chompipe como regalo? Bien. Nada más le traemos. El día robo Miraya, la noche robo Gajira. Es un chiquitito por vos. ¿El viejito? No te creces tanto. No. 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 A mi me dicen que soy delgada por eso. Ah, no se te noto tanto. ¿Cuánto, cuánto me dicen? ¿Quién? Sí, sí. 7 ya va ay dios si termina esto no le digo que no le crece tanto va a ser chiquito asi se ve porque lo crece es grande que es el de los ultimos meses la que me pregunto yo cuando va la luz de la nora la pura heroina trae una copa la nora ya pronto el reto es que se lo toma primero tu mero suave tu desde el 2017 que hicimos el reto de tomar el jumbo me imagino volviendo esta parte aqui no hombre donde fue que hicimos el reto? ah cuando nos gustaron la banda y yo la otra ah esta la mas loca participó ah no 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 fui alla con la china y yo para mi tocó con la china ajá el teco y la morelia con teco y hablaron ya porque se lo bajaron mas luego si tambien lo que me dio la china es de la que le hicieron de la que le hicieron pero fue conmigo que participaste vos pelo? no fue con yo y coquino y este teco con y yo con quien participe? bueno tenemos tambien lo que es la mamá de la macle ahi esta blanca viene tambien si nos invitaba a la macle la madre que iba a ir a la misma manera a la sobrina la sobrina es la bicha tambien sabe es que llame ella porque nosotros no conocemos gente aqui yo con lo de lejos la mamá de la macle usted es la tia la mamá? si no le puede llamar a mi hermana una hermana si se llama meruque si completaba en la silla es toda la banda de meruque ajá yo soy la tia yo soy la mamá de la macle yo traigo a su mujer a la mamá el tubo se trajo no lo sabía que hay que traer? el tubo si colaboro hay que traer no nos traer a la familia todos los amigos todos los amigos ah esta ¿Dónde están las mujeres de Ortegas? ¡Uuuuh! ¡Mira! 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 ¡Ya viste el asunto! La mujer puede soltar hasta aquí y levantó la mano. ¡Está bueno! ¿Verdad? ¡Es solo nada más! Ya malgasta. ¡No es nada serio! Estamos viendo a ver qué pasa. ¡Mira! Así puede pasar. como es la revelación puede pasar ¿lo grabamos? ya subo, ya quiero sacarnos hay que aceptar a la mano ¿dónde están los hombres solteros? que me ha dicho levanta la mano mira tú me levanta la mano también yo también la levanté que tiene para todo Dios con macho no levanta la mano mira vos que ha hablado están los hombres solteros y de allá arriba si yo le digo se borra por pajera se borra ahí está mira mira eso es mentira ahora te voy a decir algo mira Marco los huecos de Estados Unidos le mandan pistas y les enseña pero está, está mirada, está facturando la potencia ahí viene, ve viene ya bueno buenas buenas adelante buenas las más pilares no están se agarraron que si todas se agarraron para allá arriba pobreza sacando el bañado del queso todos se agarraron para allá sacando el bañado del queso a ver dónde se agarraron todos los huecos mirame sacando el bañado del queso Dios mío porque lo dejé en la casa estoy lejos para hacer no creo que después tengan de que hablar la gente para tomar la onda es cierto es cierto si uno puede encontrar el hombre demasiado perfecto lo dejan hay un futbolista que creo que se llama caca creo que era caca o caca pues si se decía era demasiado perfecto y pues la mujer dice que no lo dejó no le gustó uno tiene que ser imperfecto para que no lo deje no lo deje me regales a la Kelly con los estendidos que estoy grabando ¡Aquí con el sugar! ¡Oy! ¡Aquí con el sugar! ¡Aquí con el señor! ¡Gracias! ¡Aquí con el sugar! ¡Pues si guapo! ¿Qué carro me va a comprar? con la pensión que acabo merece no hombre agarre una porque usted sabe que yo soy el que no lo ha visto mira mira ella no sabe gracias mira algún día mire cuando yo esté así viene un chaburruco pues ellos no saben ¿cómo no van a saber Brian? va que ustedes no saben nada de lo que hablan ellos y a veces no saben pero si saben no, ellos no saben no, ellos no saben mira si van a hacer pencazos de agua gracias a Dios es una gran bendición tú vas a mirar para todos va a tener bendición la macra va si va a caer la lluvia vas a tener bendición mira ¿yran amigos? te buscan oye y puedo buscar el nombre ¿no? y puedo buscar el nombre y puedo buscar el nombre ¿no? si, deseo buscar el nombre ¿no? está nerviosa está ansiosa para ver que es si, no, como no yo creo que ya le dieron a mamá que es no, no lo saben dicen que no le digo para que de verdad yo creo que solo Tuba sabe el único que sabe es Tuba pero cuando agarramos el papelito lo quemamos para que no se va, se va a soltar la información o sea que ya está si aquí se sabe ahorita significa que es Tuba porque eres el único y digamos que él me quiso decir a mi que era pero yo le dije yo no quiero saberles a ver si lo que la gente dice cuando la comadrona dice esperame yo te voy a decir la verdad ahorita llegaron a mamá a mamá su cara hay que revisar que trae porque trae un paquete de... yo ya di que es un par de calcetas yo ya di que es de que? si esto es por que no traes no, no traes porque no se si va a ser nena estamos solos o no gastan algunas? ya estamos pero es que nosotros somos mujeres sabemos pa ah la mujer ya sabes? ya que ya sabes? no hombre sabemos que es que es regalo pues a ver somos solos pelón pelón en esta vez no pudimos traer regalo porque son los mujeres no 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 ya estamos todos listos ya 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 acá está chiquitito vamos a iniciar bueno yo nunca he dirigido un un... un baby chave siempre así así que necesitamos saber que si hay dirigido un baby chave ¿es una mujer? ¿es otra mujer? ¿es otra mujer o doña Lupe? ¿ doña Lupe? no bueno que tenga chiquitito ¡hala! ¡Nafán es otra mujer! ¡ah! ¡cáren! 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 es una experiencia de andar dirigiendo ahí vaya a andar no pero baby chavo para hablar da la revelación ¿Vos? 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 ¡Rayan! ¡Rayan! ¡Váyame! ¡No! ¡Yo nunca lo he hecho! ¡Rayan! ¡Me voy a cagar! ¡Ajá! Por favor, déjame a Alberto Ponga tu falda ¿Qué importa? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Bien! ¡Milo! ¡Estás en tu puesto! Sí hombre, es que tiene que estar delante En la manito de que había ¡Ah! ¡Canta mamá!